Música Calles vacías llenas de soledad, el sol abrasador quemando el suelo está. Tiendas cerradas, locales sin abrir, el pueblo solitario algo ha de suceder. Caballos reunidos en el viejo coral, comiendo y bebiendo o no hay que trabajar. Carretas alojadas cada una en su portal, las casas de madera al viento hacen hablar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Como se oye algo pasando está, la gente en la plaza no deja de mirar. Un árbol sin vida en el cual colgando está, una larga cuerda que el viento hace bailar. Salen tres caballos el ser y su ayudante, detrás el condenado sudando amordazado. Un largo pancillo la gente está mirando, se ve al condenado acercándose a su árbol. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con la soga al cuello el cura empieza a hablar, todos callados la muerte se gasta. Se acerca el viento el ser y dos jinetes más, corre un caballo el condenado arcado está. Arcado está el asesino, colgado por criminal. Los buitres lo están rondando, su cena servida está. Arcado está el asesino, colgado por criminal. Los buitres lo están rondando, su cena servida está. Arcado está el asesino, colgado por criminal. Los buitres lo están rondando, su cena servida está. Su cena servida está. Gracias.